En el nombre sea de Dios mi raza Empezamos con la primera Aquí miren Como les dije 48.3 horas Para que vea al centro Porque si la he hecho 48 Le va a quedar muy abierta Pues no queremos errores Queremos dejar esta casita Lo mejor posible mi raza Así es que vamos a darle Con la bendición de Dios Lo saben siempre por delante Y esto no se trata De ser chingón No, esto se trata De que tienes que hacer jales Chingón o no Tienes que hacer Papá y macho Entonces Aquí no se trata de presumir Aquí se trata de ver Que si se puede hacer el jale ¿Cómo es? Fácil ¿no? Mira, un pedacito aquí Vamos a ver si podemos Escuadrar esta de acá ¿Cuánto va? Uh, un minuto Ok Ok Vamos a ver si podemos Aquí Está haciendo un airecito Fresco, fresco, fresco Anda, uno sube y sube ¿Cómo es esto? ¿Oye, o qué está? Dice, no, ahorita no es igual Le damos la barrita mágica Ok Ahí la tenemos Una vez ponemos esta Para que esté el aire Hay que darle con cuidado Porque no se estrella el tornillo Bueno Que no se reviente la hoja ¿Va? Porque el tornillo no revienta Porque son bien mamones Todo les molesta Cuando dice uno Algo ¿Nos aventamos la otra? ¿O qué? Ya quedó muy largo el video ¿No? Ay, no cabe el teléfono Ahí Ahora sí ya quede Ya Ay La vamos a poner en el mismo video A ver si queda A ver si A ver si no se me quiebra Por eso la quiero poner en el mismo video Para que vean Porque esta tiene cortes ¿Ven? A veces Como ya están débiles A veces se rompen Ok ¿Qué pasa? Aquí vamos Vamos a tratar de De agarrarla Pon una sola mano acá Abre las manos Lo más posible La ponemos ahí Cerramos El tornillo aquí Esta estuvo difícil El tornillo acá El tornillo ahí Y chequeamos Hombre hermosa Ahí está Ok De una vez Esa donde están ustedes Para que vean Que si van quedando las hojas Un video largo Pero Pero que conviene verlo Si haces este método No te vas a lanzar tanto De tus piernas Porque no vas a usar tanto El banco Cuadramos Me duele metal Se murió Se murió Se murió Cuadramos la hoja En los dos lados Que quede bien cuadradito Ahí está Ahora sí Ahí está A veces se complica A veces el pedazo Más pequeño Es el que te puede dar Más guerra Mira se murió Bueno Está derecha La otra de una No ya Ya vieron mucho Miren En cuatro minutos En cuatro minutos Cuatro raza Miren 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 Miren